A ver, Kiri molesto se encuentra en la calle con Usaki, vamos a ver por qué está molesto, bueno él le comenta que en la casa tanto papá y mamá están algo cariñosos, más traviesos de lo normal, Usaki le propone pasar el rato en su trabajo, ya saben, en el café de siembre, rápidamente Kiri acepta, dado que no quiere ver a la cariñosa pareja Que posiblemente estén naciendo otro hermanito, otro integrante de la familia, Kiri comenta que ese comportamiento es bastante asqueroso por parte de ambos, pero Usaki le dice que él no lo debe ver así, y le dice hay muchas parejas, casadas y amantes que pierden la pasión por el otro a lo largo de los años, Entonces no es genial que sigan así después de tanto tiempo, y lo hice con los sentimientos a flor de piel, yo creo que es maravilloso enamorarse de alguien durante mucho tiempo, así que creo que es injusto que lo llames asqueroso a lo que mamá y papá tienen, Creo que lo comprenderás una vez que te enamores, pero Kiri enojado le contesta, actuando como una sabelotodo, solo porque ahora tienes novio, y que si lo hago, le responde Usaki, es un millón de veces mejor que ser un chico que nunca, nunca en su vida ha tenido novia, es decir tú, Usaki atacó por donde más le duele, muy bien Usaki, muy bien, A ver, se me hace muy curioso ver a Usaki poniendo en su lugar a alguien, Kiri molesto le responde, no pienses que tener tu primer novio a los 20 años te hace increíble, Usaki le responde con la seguridad del mundo, y un poquito burlándose, todo lo que escucho es un lloriqueo de un perdedor, Usaki está muy fina con la respuesta, me encanta esto, bueno además le dice, sigues hablando de que quieres novia, pero no tienes la vista puesta en nadie, ¿verdad? Y parece que Usaki dio en el clavo, Usaki cita a Yanagi, bueno básicamente Yanagi menciona que Kiri es un vago, que no se esfuerza por conseguir una buena mujer, después Usaki le pregunta, ¿qué tipo de chicas te gustan? Ya que tal vez ella tenga una amiga que le puede presentar dicha propuesta, le gusta Kiri, está emocionado, y él comenta que quiere una mujer adulta, que sea estudiosa, que tenga un aire maduro, que sea amable, que sea de mente abierta, Y que no quiere una mocosa, como su hermana, Usaki o Yanagi, Usaki dice que conoce gente así, pero todas están ocupadas, no están disponibles, esto provoca el enojo de Kiri, y le dice, eres una hermana vaca, y Usaki para rematar, comenta, además, aunque fueran solteras, probablemente, no irían por ti, Ya que todo lo que sale de tu boca es infantil, y evidentemente esto genera la molestia del pobre y humillado Kiri, cuando entran al lugar se encuentran con una bella muchacha, una muchacha con lentes, con un aura adulta, vendría a ser nuestra hermosa Ami, quien ha dejado impactado a Kiri, este la considera la mujer ideal, Kiri no puede ocultar la emoción, su rostro, lo enlata, está sonrojado, y bueno, parece que Ami, poquito a poquito, está que se hace su haren, me parece muy interesante, esto que se está armando la verdad, A ver, el otro pretendiente, Sasamoto, quiere conseguir esteroides para impresionarla, no creo que el camino vaya por ahí campeón, el trabajo duro, valdrá más la pena, bueno, capítulo muy interesante, estoy emocionado por este haren que se está armando, y bueno, nos vemos, cuídense. ¡Gracias!